¡Santa Cruz! Bueno, es algo que de verdad yo nunca había pensado que iba a hacer en mi vida, disfrazarme de Santa Claus, pues sobre todo. Pero está padre ver a los niños sobre todo sonreír y que estén alegres. Es una satisfacción buena. Si me voy a hacer esto, no me voy a hacer algo. Sorry, no... No me voy a hacer esto... Yo, no me voy a hacer esto... Sí, bueno... ¿Uyork? ¿Lexas? Este año pensé no meter, no meterme de Santa, pero ya cuando se acercó la fecha y todo, dije, ah, ¿por qué no otro año más de estar ahí compartiendo alegría con los pequeñines?